¿Qué es mi abuelo, ma? Ay, a ver, ya llegó mi abuelo. Salgo y la sorpresa mía de que me trajeron a mi abuelo. ¿Cómo está, pa? ¿Eh? Véngase. A ver, véngase. No llores, pa. No, no llores, abuelo. Mira, debe de dar alegría, mire, que ya llegó, tanto que procuraba por él. Cuando él llega y le abre la puerta larga, él se emociona mucho. Se pone a llorar. Nos falta el otro nomás. Véngase, te vamos a ver. Tiene que estar bien, tiene que estar bien. ¿Cómo está, pa? Ya. Gracias por venir. Pásele. Pásele, pa. Véngase. Después del accidente, mi papá quedó... está como muy sentimental, muy... por todo llora. ¿Cómo vas a comer taco? Y tenemos mucha fe que él va a aguantar, tenemos mucha fe que Dios no lo va a seguir prestando y, bueno, ojalá que él se le cumpla lo que él quería antes de este accidente, ir conmigo allá a Los Ángeles y ojalá que también las tías que están allá que no pueden venir a México, pues lo puedan ver también. Y ya ves que estábamos planeando antes que le pasaba el accidente que iba a ir para allá con los mismos acuerdos, que el otro día... ¿No, pa? ¿Quiere ir? Ya que le ponga los dientes, pa, que va a ir a verlo. Sí, no, vente, Dios. Una de las cosas que me está diciendo mi tío Joel es de que le diga que tiene que hacer caso cuando yo me vaya de aquí. A lo mejor me va a decir a mí que sí, pero a ellos no le hace caso, le dice que después va a ir, pero él tiene que regresar con el doctor y hacer la operación que sigue. ¿Ocupa otra operación, hijo, Iván? ¿Vamos a hacérsela? Dejate que esté ahí. ¿Qué? Dejate que esté ahí. Yo también con usted de su parte. Pues mire, lo importante es que ha sido fuerte y que ha... Pues aguantó porque lo habría visto. Yo no lo voy a dejar abajo. Lo que ocupe, que usted necesite, yo lo voy a dar. Porque más triste fuera que no pudiéramos. No pudiéramos. ¿Qué, abuelo? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y si lo tratan bien ahí en su casa? Sí, cómo no. ¿Se sube el guayado todavía, abuelo, no? Está con sus tonteras. A mi papá no le gusta platicar eso. El junior llega como siempre con sus tonteras a pregúntarle a mi papá cosas de él. ¿Está bueno? No me molesta, pero sí me saca de onda. Respeta a tu abuelo. A él no le gusta las tonteras. Le gusta que lo respeten. No, porque nosotros respetamos las pláticas. Tú nos has estado en las pláticas que tenemos con él nosotros. Mi mamá no sabe las pláticas que tenemos nosotros cuando hemos ido con mi abuelo a las parcelas, ¿no? ¿Qué quiere, abuelo? No, pues, estoy bien en grido. Es que me mira muy bien ahí a mí. Y llegas tú y llega él. Ay, sí, bien muy bien. Y cada tres, ¿no? ¿Y con la cesarena? Siempre platicamos que, pues, si estoy a Rechina el Catre y toda esta zona y mi mamá está sorprendida, pues, ¿qué tiene? Que le pregunte, pues, mi caranel quiere saber y sacar una sonrisa a mi abuelo, ¿no? Que usted la necesita. ¿Cuál canción es de banda la que le gustan a usted, abuelo? La favorita que le gusta escuchar tocadita. El nuevo cariñito. El nuevo cariñito. ¿Tiene el nuevo cariñito, plebe? No, que le toque a mi abuelo. Una de las costumbres sinaloenses es cuando hay algo que festejar. Hoy estábamos festejando que estamos en familia, que estamos todos juntos. ¿Qué mejor que la banda, no? Entonces, la primera pieza la va a pedir mi abuelo. A mí, escuchar la banda se me empieza a formar un nudo en la garganta. Ánimo, bueno, ánimo. Tiene que ser fuerte. Usted va a saber que yo estoy aquí y yo lo voy a apoyar siempre. Mientras yo estoy respirando, ¿eh? Usted tiene que apoyarme a usted también. Que vaya y que se haga la otra presión y que le den falta. ¿Eh? Me pongo a pensar, ¿no? Cuando salga mi hermano, me pongo a pensar que... Todo lo que tardé para poder disfrutar de mi familia, de estar como yo estoy acostumbrado, ¿no? Con música, con comida, con el amor de mi familia. Entonces, al escuchar la primera canción, pues sí, sí, me entra un sentimiento. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Son muchas cosas que pienso hacer abdominales con besos. Una, dos, tres. Echaste un pedo, ¿qué leo? Yelp, ¿qué? Yelp.